Música Bueno no voy a decir nada pero Que hermoso es jugar GD Que hermosísimo Música Ay no Ya sabía que esto iba a pasar Pero por qué acá Acá solamente es spam Ay no Que es esto Ay wey ya Wey ya Ya quiero esto Ya completo Música Wey no 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 Por qué No por qué el juego me trollea No No Que es esto Tenía que irme por arriba Hay un camino secreto Chale Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.